Justificar, la pelota de Vinicius tocando en la corta con Benzema, Vinicius, vine, 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 venga, hombre, venga, hombre, tío, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Vamos. ¿Cómo defiendes así, hombre? ¡Venicius! La manera de defender. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene Bedeveche! ¡Viene Bedeveche en la conexión con Karim Benzema dentro del área! ¡Si se juntan los buenos, solamente puede acabar de una manera! ¡El undécimo de Vinicius en la liga española! ¡Jugada dentro del área! ¡Viene Bosca, Karim, Karim, la viene! ¡Y la pelota! ¡Que viene y manda al fondo de las mallas! ¡Minuto 7! ¡Segunda parte del Bernabeu! ¡Marca, Vene! ¡Vene, Bedeveche! ¡Real Madrid 2! ¡Valencia! ¡Fera! Es increíble cómo, qué mal ha defendido el Valencia esa jugada. De espaldas, además, pero es que han hecho. Despeja el balón, hombre, despeja el balón y punto. No se te puede ir un tío entre tres jugadores. No.